Las matanzas con armas de fuego se han convertido en una tragedia rutinaria en Estados Unidos. Pero el dolor y la consternación se siente todavía más cuando se producen en centros educativos y tienen como víctimas a niños. Fue el caso de la matanza en Texas que acabó este martes con la vida de 19 niños y 3 adultos, entre ellos el actor del crimen en un colegio de educación primaria en Ubalde. Los menores que estaban en clases eran de segundo, tercero y cuarto grado de primaria. El actor de este terrible suceso fue identificado como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense y residente de este pueblo de 15.000 habitantes ubicado a unos 135 kilómetros de San Antonio. Los investigadores señalan que el sujeto estaba armado con una pistola de mano, un rifle semiautomático AR-15 y cargadores de alta capacidad, los cuales había adquirido recientemente en su cumpleaños número 18 y quien no tenía antecedentes penales. Por otra parte, según medios estadounidenses, han ido revelando detalles sobre la vida y la personalidad del atacante, definiendo por algunos de sus compañeros como un joven solitario que sufría de acoso escolar. Además, que ese tuvo una vida difícil ya que su madre era adicta a las drogas y nunca mostró amor por él. En definitiva, es un trágico suceso que ha consternado a la sociedad en general. ¿Pero qué está pasando en el mundo? ¿Cuál creen que sea la razón de que estos sucesos tan espantosos se presenten cada vez con más frecuencia? Déjanos sus comentarios. Mi nombre es Yuri Treviño y esto es Inciso 1.